Bien, se dice por ahí, aquí llegó el bizcocho de Aysu, el primer aniversario. Primeramente, primeramente queremos agradecerle a Dios, pero espérate, espérate, espérate. Hay otro, hay otro, dame. Pero claro, sí. Vamos a entrar y lo traigo, vamos a salir de esto. Vamos a comer, vamos a salir de esto. ¿Por qué no me dijeron? Yo no sé nada antes de venir. Gracias, Orellano. El bizcocho. Viene esa modelo desfilando con el bizcocho, la mafiosa. La mafiosa Lee. Madre de la mafia, güira. Mira qué belleza. Sí. Ese es el bebé de la familia, el bebé rojo. Bozando, ¿eh? Vamos a recibirlo. Eso. Viene en foto, viene en foto. ¡I swing! Dónde está el aplauso, dónde está el aplauso para esta gran celebración, el primer aniversario de la agrupación que está haciendo historia en la República Dominicana. ¡Ahí swing internacional! ¡Venga, ando pa' acá, venga, ando pa' acá, carajo, venga! ¡Venga, vamos! ¡Wison, párate ahí! Se acabó de tocar. No, no, viene el bizcocho del Gran Mal de Plata ahora. ¡Venga el plástico! Ahí viene... Gran Mal de Plata trae el bizcocho, ¿eh? Ahí viene el BJ Mambo Swing, con el bizcocho. Sí. Que tiene el Gran Mal de Plata para todos ustedes. Con motivo de... Gran Mal de Plata. De su primer aniversario. El bizcocho. Ahí anda Cristina con el bizcocho. Con la foto ahí de Icewind. Ahí está, ahí está. ¡Ahí está! Aquí despierta, mi bien despierta, mírame ya amaneció. ¡Ahí guay! Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Una celebración por todo lo alto y todo lo grande. Merecedores de este gran homenaje, por su gran acogida a nivel internacional. Porque estos muchachos han llegado a los Estados Unidos, han entrado por la puerta grande, llevando música, como ellos lo saben hacer. Icewind Internacional, su primer aniversario. Todo, 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 gracias de corazón. Gracias a cada uno de ustedes, cada uno del público que nos ha apoyado desde nuestro nacimiento, 27 de febrero del año pasado. Ahora, el trabajo se está realizando. Gracias a ustedes, porque están ahí con nosotros. Pedirle a Dios cada momento que nos mantenga firme y que tengamos la noción de que es fácil, la capacidad te puede llevar a la cima, pero solamente tu manejo y tu carácter puede mantenerte ahí, puede mantenerte en el balance. Gracias de corazón a ese público hermoso. ¡Y aplauso nuevamente a ustedes! Bien, bueno, lo merece el aplauso. Queremos, Luceta, con el permiso, sé que la gente vino a bailar, pero hoy es un día que nosotros, como ustedes, es hasta que nos saquen de aquí. Queremos llamar a nuestro empresario, a nuestro hermano, quien creyó en nosotros, Simone Records, que está por ahí. Mi hermano, venga para acá, venga para acá. Venga para acá, hermano. Venga para acá. El chamaquito de la margen. Pero antes que todo, yo quiero que cada uno que tenga aquí me den un aplauso, no solamente a nosotros, sino a los músicos. A la gran parte de nosotros. Claro, claro. Esta familia es así. Es un equipo. A Wilson Dombora, a Willy Swing, a Wacha Miloria, el compadre Che, nuestro director musical, Ale Fianole. Brando, del acordeón, librado. Y también para Mario González, que es parte de esta gran familia. Aquí está el chapacito Simone. Velo ahí. Es el niño. Ser responsable del nombre y toda la vaina. Bueno, está Mario González también, gracias a Mario González, que fue parte de este equipo. Velo ahí. Venga. La emoción se siente esta noche, no solo por el Día de la Independencia Dominicana, sino por esta gran celebración de este primer aniversario de esta agrupación que nos trae de la República Dominicana. Un pedacito de quisqueya, un pedazo de toda esa música que se hace en la República Dominicana y que en este momento internacionalmente lo estamos recibiendo de esta agrupación. ¡Ay, swing internacional! Gracias. Vamos a darle fiesta a esta gente. Bueno, que se está pasando, ¿eh? Bueno, Rudy, después de esta emotiva palabra y después de la entrega de estos pasteles, aquí en el Gran Mal de Plata se va a bailar ahora al estilo de esta agrupación que ha venido con todo el deseo de llevarnos música, pero música de la buena. Señoras y señores, una vez más vamos a recibir con el aplauso que se merece una agrupación súper pegada. ¡Acordión, acordión! ¡Hoy se ve! ¡Hoy se ve! Bueno, decía que vamos, ahora sí, estamos emotivamente preparados para llevarle a todos ustedes lo que es la parte musical, la parte que ellos sí saben hacer bien porque lo han hecho durante un año en la República Dominicana y que ahora se está sintiendo a nivel de los Estados Unidos. Señoras y señores, una vez más para todos ustedes, aquí está la agrupación que está haciendo historia en la República Dominicana. ¡Fuerta el aplauso para iSwing Internacional! ¡Fuerta! ¡Fuerta!